Sé quién eres. Voy a decirte algo de un tal Jack. Malvado, mala semilla, abusivo. Eso me agrada. ¿Sabes cuál es el problema? Es un demente. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que... no oye el tren hasta que... está a dos pasos de él. ¿Sabes qué pasó con el tal Jack? Bueno. Cometió errores. Y... ¡Terminó como un loco! ¿Cómo quieres acabar así? ¡Vamos! ¿Qué tan loco eres? Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Siempre le pregunto eso a mis víctimas. Me gusta escuchar lo que dice. Jamás converses con un demente. No soy un MC, soy un socio del mic, te lo pongo fácil. Te crees messias y en tu caja de Pandora dice frágil. Aquí el que persevera alcanza. Hay dos o le chingas y le das pa'lante o te vas pa' tu casa. Letras que hablan de dinero, drogas, putas, delincuencia. Comparadas con un reggaeton no encuentro diferencia. Vas con tu ropa de marca diciendo que a cerrar. Mientras tu mente está en la más profunda negligencia. Ególatra por experiencia, no sé por qué, AD. Parecer que tengo mil demonios que me invaden. Quisiste ir al cielo y te quedaste aquí con AD. Te voy a sodomizar, me dicen Marqués de Sade. En esta violencia lirical no te salva tu Clark Kent. Presumes ser un crack, yo soy un Kraken. Cinco patas y no rige tu ley. Empezaste a ver gente muerta, bienvenido a Monterrey. Mayday, se solicita rapero. Tú muy a huevo piensas, yo pienso por tres como Cerbero. Créelo, mi rap crece como mi pelo. Soy un Alampo en una ciudad de coelos. No es por criticar, lo he visto. Se cree en el anticristo, pero todo acaba cuando se topan este Mephisto. MC voltea la M, se hace WC. Ahí es donde realmente pertenece tu pinche visto. Y ese es el detalle. Sacas tu habilidad de bang, bros. Cuando la mamas por salir en players, no lo haría bro, ni para ser tendencia. Yo soy un Beastie Boy y tú un Backstreet. De ahí la diferencia y tu falta de criterio. Vete de aquí si te tomas más selfie de lo que tomas el rap en serio. Haces alarde de un flow que según tú es demasiado extenso. Amas al rap, pero el rap te dejó en la Frenson. Soñaste con ser grande como King Kong, pero todo se esfumó con este despertador Ding Dong. Más bien Ring Ring. Mis letras para tus oídos un festín, pero para tu pool un fisting. Tonterías, habladurías todos los días. Este track es mejor que toda tu discografía. Tus letras y las mías como un ángel contra un mesías. Me presento, soy el buen rap, sé que no me conocías. Me presento, soy el buen rap. Sigo sonando brutal sin joderme tanto la voz, honey. A veces sin instrumental, a veces con más flow que Boxbunny. Eres un MC o uno más de la escena mágica. Estos primeros diez segundos fueron tu decena trágica. Subditos de Bukowski que toman pa' honrar a su líder. Niñas de doce sodomizándose en honor a Justin Bieber. Morros que andan de parranda perdiendo su dignidad. Te sale más caro el recibo de agua que comprar una virginidad. Tiene más prioridad el beatmaker que el MC que rapea en la pista. La tasa de mortalidad de mi ciudad no quiere que me resista. De artistas wannabes del rap que copian a Estados Unidos. Se van cabizbajos del género en vista del éxito no obtenido. Quedo adolorido del culo por sentarme a escribir esto. Si se me prende el foco me doy un toque forjado por un talepesto. Quedé loco por las líneas inhaladas de este texto. Hoy en día el rap me sirve más de arma que de pretexto. Detesto la ignorancia y vivo ignorando a todo el mundo. Darme un tiro de gracia sería mi único éxito rotundo. Vivo entre falacias de raperos faltos y una escuela. Luchando por ser algo o nada mientras veo como se flagelan. Soy hueso y carne montado encima de un alma en pena. Vi a los estudios Warner si quieres formar parte de una escena. Mi filosofía es una mierda si esperabas un Pablo Coelho. Yo lloro con Nietzsche tú viendo a tres metros sobre el cielo. Emprendo el vuelo o al ave fénix pa'l retorno. Últimamente no sé si tengo más virtudes o trastornos. Quería pagar todos mis pecados pero el cura me cobraba taxas. Mejor me fui con Belzebú a ingerir drugs que me di abraxas. Las religiones me odian pero me dicen que Dios me ama. He visto amor pseudo poetas copiando frases de Dalai Lama. Mamá, no necesito un exorcismo entiende. A veces el mejor producto no es el mejor que se vende. ¿Quién te dio el derecho para decidir que ese pobre muchacho que está ahí era un ser inferior y debía ser eliminado? ¿Creíste que eras Dios, Brandon? ¿Creías eso cuando te atreviste a quitarle la vida? ¿Eso creías mientras servías una cena sobre su tumba? Yo no sé lo que creías ni lo que pensabas, pero sé lo que eres. ¡Un asesino! Le arrancaste a la vida a un ser humano inocente que era capaz de vivir y amar como tú jamás lo has hecho. Jamás lo harás. Tiré la primera piedra por cada pecado cometido. Escribo sin sentimiento, de lo contrario no tendría sentido. Practico satanismo con una libreta y un plumón. Mi pirámide no es Illuminati, es el dark side of the moon. Mamón, tienes un hueco en esta soga. No eres un gallo, eres la gallina degollada de Quiroga. Soy la droga más adictiva que en tu vida has probado. Pasarme de verga para mí nunca fue demasiado. No soy veterano, pero soy sabio como un anciano. Y tengo entre las manos mi armamento de balas escritas. Tu arma es una canon, tu egocentrismo es en vano. Viste hermano, aquí amor no es todo lo que necesitas. Llevo una camisa de fuerza por placer. Hice el amor con la música y me dio 13 temas que vine a hacer. Ella quería un culen, yo soy un licántropo perdido. Si no estoy en la cúspide es porque no lo he querido. Escritor empedernido, sociópata por gusto. Si no lo hubiese elegido esto no causaría disgusto. Sus falsos escenarios no se me hacen extraordinarios. Vine a cerrar bocas porque ya era necesario y justo. Antipático de mierda sin una pizca de ética. Me importa tanto gustar como me importa la estética. No me jacto de un barrio que no existe y grupos patéticas. ¿Cómo creerse un dealer y fumar con receta médica? No tengo cruz sino un homie marcando la seta. Lo único que tienes de rap es tu pack en tu camiseta. Puta barata está retando esta puta vereta. Se está chingando a los MCs el morro que escucha metal. No te pongas sentimental que aquí no sobran de esos. No es lo mismo aparentar que en verdad ver los progresos. Ya no hay lucha, la vía y mucha de tanto güey con capuchas. Y esto no te deja un mensaje bueno pa' que lo escuchas. Edgar The Ripper, trece homicidios cometidos. Por más que busco no sé dónde está mi tiempo perdido. Si tiro la vara muy alto no es por atrevido. Es porque algún día con la vara que me di seré medido. Yo no fumo y olvido, me olvido de fumar necio. De tanto swag que sale más aumenta mi desprecio. Violo tu cerebro como versos que hicieron. No es que no me guste el dinero, es que nadie me llega al precio. Todo es mejor en silencio menos cantar y quejarse. Si no entiendo a las mujeres es porque ellas hablan parcer. El rap es una disciplina, también hay que educarse y aguantarse. Las ganas cuando estas son de matarse. Como tus putas al escuchar el disco entero. Güey no discutas si disfrutas mi trip culero. A tus reclutas les cae el bam de este mortero. Me despido poniendo antrax en el sobre del dinero. Pido un aplauso para el amor que no ha llegado. El rap más ingenioso es el rap que todavía no has inventado. Soy la soga de Hitchcock y con ella planeé tu muerte. Yo hago discos, tú haces discos pa' entretener a la gente. Y eso es ridículo. No me importa si tratas de hacer rap. El punto es que nunca va a haber un vínculo. Estás destinado a ser parte de mi séptimo círculo. No te faltan textos, te faltan testículos. El rap me mantiene vivo. Por otro lado, un MC se va muriendo cada vez que escribo. Soy el Charles Manson de tu crew. La bala de Cobain. La combinación de Hannibal Lecter y Frankenstein. Muy bien, bitch, que voy preparando el filo. Decidieron tirar el bip en este estanque de cocodrilos. Shoot, motherfucker. Y ve como el mundo se hace más chico. Estas líneas son lo único. Con lo que me automedico y me dedico a eso. Escupir versos. 2015 y no vino McFly. Vino un MC que vuela sesos. Mis límites son los excesos. No me hables de dignidad si la tuya vale unos cuantos pesos. Mi flow destruye la barrera del sonido. Usan ropa y tenis caros para ocultar su pobre contenido. MCs basuras sobran en el hemisferio. Y tienen el mismo criterio de quien dice que el metal es solo ruido. Yo me baño entre fluidos corporales y una diosa. Hablar de tu cru es lo único que haces. No haces otra cosa. Quieres ser un rapa con esa actitud tan vergonzosa. Me puse a escribir web y surgió el efecto mariposa. Versos de oro saliendo de un cerebro de cobre. El rap es un lujo que no se pueden dar. Las mentes pobres. Soy el world machine. De tu click a click clack se escucha el corte. Esto no es silent kill. Esto no le llamamos el norte. Vine para ponerle fin a tu carrera. Escupo llamas en mis líricas como una quimera. Mi flow es la serpiente tras el vidrio viendo quien la libera. Eres Vigi. Morirás por balas a equipar la primera. Soy una vil simil del egocentrismo. Tengo mil maneras de morir. Todas terminan en lo mismo. Me sobra el feel skill. Tu voy a pedir refill y diles que van 900 kills sobre la escala de mi sismo. Moriré ahorcado por llevarre a muchos como Husseini. Violentar contra MS infantiles cual John Wayne. Tu autopsia determina que tu muerte fue mainé. No ocupo alas para volarte la cabeza. Copain, feel the pain y grita. Se ocupa más dinamita pa' llegarle a la mitad de lo que tienes toja escrita. Señorita, el rap exige más MCs, no princesitas. Que le den al país tracks de mierda que no necesita. Como en la primera cita, sexo oral esto es hablado. Mi currículum vita es con poco hacer demasiado. Cada día sale el malo, raperos por todos lados. Y acabarlos, mi deber al ver cuánto sufre mi estado. Hacer rap de amor porque con el hardcore no te idolatran. Yo haciendo todo a mi manera como Frank Sinatra. Vas pa' atrás, voy cargando más que el mundo como Atlas. Mi estilo es sucio y profundo, debería estar en Alcatraz. Mi flow se eleva, con esto le pago al que le deba. No hay nadie con este play, bye, baile de esta forma en pistas. Corre antes de que me beba, tu sangre ya ha sido llueva. La muerte no me lleva, con tal de que le ayude en su lista. Cortaré sus cuellos como una película de snuff. Verás el destello pidiéndole a Dios y yo fuck off. Ni loco ni sano, bueno así un poco de los dos. Lo último que escucharás antes de morir será mi voz. Soy el final boss, destrozando todo lo que quiere. No intentes matarme porque hierba mala nunca muere. Podrás tener drogas, dinero, coches y mujeres. Pero este puto flow no está dentro de tus placeres. Eres uno más buscando salida al caos que desato. Eso de las siete vidas me lo copiaron los gatos. Tu mente tan chica y tu boca tan grande marica. Me estoy comiendo a tu clica y al mundo en el mismo plato. Eres la víctima al borde del llanto por este maltrato. Voy a hablarles del padre nuestro a los niños del orfanato. La vida es cruda comparada conmigo, no tanto. El homicida aunque deje de matar, no pierde el encanto. Eres la presa, yo sigo el ciclo de la naturaleza. Ocupas más que esa basura que tienes en la cabeza. Diciste un rapero y fuiste un chiste sin sorpresa. Creíste que mi rap es ligero hasta que viste cuánto pesa. El homicida que tienes en la cabeza. El homicida que tienes en la cabeza. El homicida que tienes en la cabeza. Bueno, pero porque tienes en un sueño. Ojalá yo hubiera nacido muerto. La noche en el sur lo velaron. Por el deceso de alguien. Misterio cuyo vacante nombre poseo. Cuya realidad no abarcamos. Hay estelalba, una casa abierta en el sur. Una ignorada casa que no estoy destinado a rever. Pero que me espere esta noche. Con desvelada luz en las altas horas del suelo. Demacrada de malas noches. Distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte. Camino por las calles elementales como recuerdos. Por el tiempo abundante de la noche. Sin más oíble vida. Que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén. En un silbido solo. Lento el andar en la posesión de la espera. Llego a la cuadra. Y a la casa. Y a la sincera puerta que busco. Y me reciben hombres obligados a gravedad. Que participaron de los años de mis mayores. Y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira el patio. Patio que está bajo el poder y la integridad de la noche. Y decimos que la realidad es mayor con cosas indiferentes. Y somos desganados y argentinos en el espejo. Y el mate compartido mide horas vanas. Si me dieran un centavo por cada vez que me han preguntado. ¿Cuántos raperos han salido de tu estado? No tendría ni un peso guardado. Pues de miles que hay nadie se lo ha ganado. O pocos pero piden socorro. Cuando no hay porro no corro. Solo coraboro. Matarte lento como Malvore. Si mueren como pescado por culpa de sus bocas. Devoro tus barras. Pues me gusta la granola. Tu fama es fantasía. Y tu grande es una broma. Con varias ferias del condado. Con el circo de la zona. Sé de meses que se den. Al ver que sucede no vende y sucede meses después de que se crecen en redes. ¿Qué pasa? Ya no puedes dar batalla. Te callo eso con lo justo todavía más a tu talla. Lo que prometes con tu disco es como los políticos. Mejora para la próxima. Es todo lo típico. En la base soy un master. Mi escritora rompe récords porque siempre escucho. Te pasaste o algo similar. Para el acto estelar. Trate tu rapstar y le enseñaré dónde debe estar. En la basura, pues claro, su LP en el drenaje. Su apodo ya utilizado y siempre el mismo mensaje. Tú crees que me he cansado. Yo ocupo unas vacaciones. No te emociones. Mi trabajo es que nunca te relajes. Dicen por ahí que soy un serdún. Mi sántropo eterno. Interno del odio que se ha plasmado en mi cuaderno. Tengo skills más gordos que los mandatarios del gobierno. Me basta con tres minutos pa hacerte ver el infierno. Voy en el asfalto caminando a paso lento. Notando que no solamente en el suelo hay excremento. Detesto el rap porque nunca me da lo que merezco. Estoy violando tus oídos con el sexo más grotesco. Del cielo caen gotas, del suelo brotan MCs. Con snapback, ropa swag, Jordan, Banzo, DC. Estudas toques de mota, yo como el rayo de ACDC. Pa' este disco me bastaron mis huevos y un par de meses. Si me agreden no pongo la otra mejilla. Una es hacer rap sencillamente y otra usar frases sencillas. Soy el puto día nublado cuando tú sientes que brillas. No una estrella más del rap, sino la primer maravilla. Mexicanos al ritmo de bombo y caja. Soy el lanzallamas que prende fuego a tu rap hecho de paja. Somos dos contra diez mil, cero kill, dieciséis bajas. Wolverine que en vez de garras, rap con filo de navaja. Baja la autoestima de tu plan con esta dupla. Yo no tengo fans, tengo barras y es lo que me preocupa. Tu flow de slang y calle solo tienta que le escupa. Vampiro, piensas que robas mi estilo cuando la chupas. Cuídate de las granadas sobre estas líneas que estupo. Solo un MC me iguala y forma parte de mi grupo. Tú no eres rapper ni Tupac, ni con terapia. De hecho que se supera el miedo que provocan mis tracks. Niegas que te tocas oyendo esto bajo tu cobija. Nosotros escribimos raps con tableros de Ouija, mija. Queremos sellarnos, formar parte de un sello. En la sentencia tú solo te pusiste la soga al cuello. Hablar de drugs si cae en el paque si tengo egocentrismo. Recuerdas al de tus pesadillas pues soy el mismo. He surgido del abismo, el cinismo me hace grande. Y mi verso se expande si hago alarde de mi narcisismo. Tanto niño con delirio de grandeza. No se mide por el peso sino por la medida en que se pesa. Intuyo que tu estilo huyo, homie, que tristeza. El rap nunca fue tuyo y lo que no es tuyo nunca regresa. En mi cabeza hay voces que gritan vendetta. Tú una puta más, parada en la banqueta de este proxeneta. No salgo en el flyer de tu fan, de tono la vereta. El mejor rap del norte no está en la calle, está en mi libreta. Poeta, si solo le es a Neruda. Una mente tan aguda que no le reza ni a Jesús ni a Buda. Yo el cura que da el maltrato, tú el niño del orfanato. Ni tu clamato te salva de esta música tan cruda. Es fácil hacer rap culero. Con un chingo de letras recicladas y ningún push line certero. Una cosa es ganártelo y otra hacerlo por dinero. Yo escribo lo que yo quiero, cuando quiero y porque quiero. Tengo un disco venidero que promete más que el suaga. Tu cuello me dice quiero que me cortes con tu daga. Este disco es pa' moverlo, tu culo para venderlo. Dejar el rap cuando hacerlo, sea lo último que haga. Mi rapio es a puño limpio, el tuyo no mete mano. No salir del municipio no es un gran orgullo, hermano. Tírate del precipicio, pues tu esfuerzo ha sido en vano. No es quien llegó aquí al principio, es quien lo haga menos malo. Líricas con fin insano de una mente perturbada. Mi carácter inhumano sale al recordar amadas. Vas ahí creyendo triumbadas y te escudas tras tu Berringer. ¿Quieres matar al bien muerto? Soy el gato de Scrodinger. Nena, solo un rato conmigo es suficiente. No me culpes si te trato como extraña el día siguiente. Soy el menos influyente de las malas influencias. Tu estilo siempre fue malo, no has estado en decadencia. Reza, no importa si eres cristiano o panteísta. Nunca lograste ser competencia para ser realista. Esto se gana con letras, me vale verga tu frista. Almi nación buscaba la salvación, entonces aquí está. Uso un filtro antipop, tú usas mil filtros de Insta. Gram, como si ganaras un Grammy pseudoartista. Más crudo que un asesinato, más claro que el crystal. No digo que me la pelas, eso se ve a simple vista. A mi trate me dio sed, andas en pañales con candy. Me da risa como Ted, yo doy miedo como Ted Bundy. Te bajé el glow, tú das blowjobs pa' que te sigan. El rap no ha muerto y seguirá vivo mientras yo escriba. Me dieron una base y medio segundo para acribillarte y no supe si poner primero el nombre del disco o el nombre de mí. Así que mejor opte por no llamarme en sí. ¿Te queda claro algo? Si te estaco es por talento y por corazón. No trates de usar el trasero para cantar. Porque la vas a cagar y así está bien empleada. Son buenos mensajes los que a veces quieren dejar mejores bases. Pero tengo un beatmaker aquí al lado que los joderá. No, no pares de rapear. Luego de quién nos vamos a burlar. De malas batallas, de gallos, virales en internet. Sus secuelas y de cómo venden. No me tacho de underground. Soy el Kaiser y a él se le va a respetar. Camiso domizará o si él prefiere perdonar. Pero cualquiera que pase al frente con un títero y sea un buen ejemplo. En esta cultura yo sí lo quiero. Pretendo dejar todo atrás. Somos dos en la línea haciéndolo eficaz. Un buen rap mexicano es claro. Yo voy despacio, voy despacio. Un Kaiser medio luz verde para que avance. Ni con un sniper de élite me encuentro dentro de tu alcance. Dos años con la soledad y el rap teniendo un romance. Soy el toro del Zodiaco y de la ciudad soy el cáncer. Entraste en trance por esas drogas auditivas. Nuestras líricas son combinación de indica y sativa. ¿Cómo te explico? Que me vale mierda lo que escribas. No pacifista, eres pasivo contra esta mente activa. No es sorpresa que quede excelentemente esta pieza. De naturaleza, híbrida y no es a basura cómica. No pesa tu estilo fresa con look de princesa. Cada cabeza es un mundo y cada track bombas atómicas. ¿Amar para qué? Si con amarme a mí es bastante. Yo represento al norte, tú buscas representante. Mi disco está en top secret, no traes un escaparate. Si no es al rap y si con un revólver, entonces date. Primate, no veo tu fama triste e imaginaria. Soy su carcuri violando tus letras de secundaria. Pedirlo no es tener mi respeto. Me ahorco con cuerdas de guitarra porque la música me quiere ver muerto. Analfabeto, somos la cream, el dream team de tu ghetto. Tu rapeas y tienes tiempo, yo lo hago en tiempo completo. Esto se tiene desde el feto y tú intentas copiar lo obvio. Hacer que suene con este odio, ese es el verdadero reto. Soy tu lápida, la vida es rápida cuando termina. Eres dioso, soy un invento de tu carente autoestima. Soy violento como un violador destrozando a su presa en entrepierna. El infierno no es tan malo cuando lo gobiernas. Esto es August Underground, tu mierda tres metros sobre el cielo. Ser demolido en este track es tu premio de consuelo. Desde cuando no ser bueno te convierte en una estrella. Tu crew quiere que me meta en ella como perra en celo. Pero Nell, gums, ¿cómo te lo explico? De tantas zorras con las que he salido, creo que me he vuelto osofílico. Cropofílico pues, me gusta pura mierda de calidad, no la mierda que viene en tu disco, bro. Dejo caras largas con fine lines amargas que amargan tu dulce poesía para las doncellas. Esa ropa que cargas luego te la embargan. Déjate las venas largas, después ahorcate con ellas. El rap no es religión, lo que profeso. El diablo me dio un don para rapear y Dios lo quiere de regreso. No te gusta lo que expreso, puto. Me vale mierda en absoluto. Mil pesos se miden en skills y no en newtons. Pienso, luego escribo, la verdad es cruda. Preferí ser un quiroga en vez de un pablón eruda. Y no hay duda que en tu situación debería ser todo el alfabeto entero. Y no solamente el H muda. Ponle play y bienvenido a bordo. Hoy día todos se creen Beethoven, ha de ser por estar sordos. Yo no he conseguido receta ni dieta para hacer que bajen de peso. Estos versos tan gordos, no hay una rima coherente en tu coeficiente. Sientes que con tres versos me vas a parar. Nelo es suficiente, tu flow deficiente. De estructura carente. Estar encerrado en el rap no es lo mismo estar cerrado de mente. Y todo lo que hago es en vano. Siempre mando a la mierda el rap. Y me preocupo por ser un buen ciudadano. Son sílabas sacadas de donde tú nunca jamás. Es mi cámara de gas contra tu cámara. Canon. No soy vieja escuela, ni crecí escuchando al Wu. Movía la cabeza con gorilas y Clint Eastwood. Iron Maiden y ACDC siguen en mi juventud. Y lo hago mejor que tú, presumiendo que eres del Hood. Pero no mamón, no eres del Hood. Eres un Kuda. Eres tan hardcore que tus letras de amor son tan rudas. Y hoy he vestido a tu cerebro de luto. Por causarle 120 días de Sodoma en tres minutos. Eres tan hardcore que tus letras. Eres tan malo en alguna forma o en otra. ¿No nos estamos? Estoy preguntando a ti las preguntas, mi amigo. Sí, soy el Evo. Lo único que dejo, compito contra mi espejo. Y ni ese puto me supera. Cuando has visto a alguien con mis características. No soy el mejor guitarrista, pero soy un Satrián en la lírica. El rap se hace mejor cuando se siente y no se explica. Este disco me sacó más lágrimas que cualquier chica. Soy la combinación de Bal y Mephisto. Llegué con esta mierda cuando pensaron que todo lo habían visto. Vine a mostrar mis secretos, pero el mundo no está listo. Me pienso para escribir, porque sin escribir no existo. México me vio nacer, mi flow viene del abismo. Nunca me gustó perder, soy ajeno al altruismo. Y voy dejando para mañana lo que puedo hacer hoy. ¿Qué estilo de rapper soy? Pues el que inventé yo mismo. Tus tracks no llegan a dardos, yo en este detoné un misil. Quieren sonar a T-Pain y parece un coro de Wisin. La competencia vale verga, se derrumban easy. Vine para ver que vencer no era tan difícil. Sin drogas ni alcohol, solo un cerebro ejercitado. Están escuchando al rap en su más natural estado. He creado un monstruo y yo mismo voy a jalar la cuerda. Si no disfrutas la derrota, la victoria, sabia mierda. Que hable por ti la escritura, no tu logo. Ocupas estilo, cultura, más bien te hace falta todo. Esto no fue mi desahogo, eres el payaso crusty del rap. A mí me conocen como pogo, letra nociva. Preocúpate cuando escriba, mantendré la escena viva. Y tú estarás muerto en mi caja, esto no es sativa. Es pura mierda, radioactiva. Cuando escupas para arriba, recuerda que todo baja. Te hace más fuerte lo que no mata, aunque duela. Hoy conocerás a la muerte como una hormiga a mi suela. Tú hacer rap pa' niñas, yo pa' mujerzuelas. Innovar no es hacer trap, es hacer lo que no, la vieja escuela. ¿Ves mi estela? Brillo por constelaciones. Esa párbada de gallo, son más pico que espolones. Tú haces canciones sin flow, yo tengo más flow que canciones. Las hago pa' ganar fuerza, tú pa' ganar ovaciones. Qué triste tu fama utópica es en vano. Tengo tu destino muriendo en la palma de mi mano. Unos dicen que estoy loco, otros que no estoy muy sano. Ha nacido la tragedia del puto rap mexicano. Ha nacido la tragedia del puto rap.